Mercados americanos permanecen cerrados este miércoles, eso ha mantenido moderada la volatilidad general de los mercados europeos a lo largo de esta sesión de miércoles. Ya hemos visto los saldos, ayer sí que vimos cómo ese alza de los valores tecnológicos estadounidenses permitió a NVIDIA destronar a Microsoft al tiempo que impulsó también acciones de los fabricantes de chips en Asia durante la noche, sin embargo aquí tecnología en Europa pues un poquito ha flaqueado algún valor. Tenemos de esta industria el grueso sobre todo en valores americanos, pero mucha compañía hoy internacional, también alguna española, veo Almiral por aquí por ejemplo, todas ellas las vamos a echar un vistazo. Lujo también, nos preguntan por Kering. Seguida las visualizamos con los gráficos que nos aporta Borja de Castro, Bancovig. ¿Cómo estás Borja? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy me escucharéis un poco más cogido. Se nota, se nota, pero bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Y el mercado, ¿cómo lo ves? Con todo el ajetreo, líos políticos de la semana pasada después de la resaca de las elecciones al Parlamento Europeo. Semana pasada también reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Riesgos a los que hace frente el mercado, no sé si aumenta ahí un poquito más la preocupación por la geopolítica, disminuye en cuanto a política monetaria, la debilidad económica que un poquito se está dejando ver. Ayer conocíamos ese dato de ventas minoristas en Estados Unidos. ¿Cómo está el panorama, Borja? Bueno, creo que lo has descrito muy bien. Creo que nos encontramos en un punto en el cual esa política monetaria está un poco más descontada. Ya ha dado ese primer paso Europa, Estados Unidos se mantiene como se esperaba. Y creo que sobre todo lo sorprendente, más llamativo en cuanto a datos, que no en cuanto a realidades, es ese BOE, ese Banco de Inglaterra, que parece que llega a esa tasa del 2% de inflación idílica o que esperan. Pero bueno, hay que mirar, como siempre digo, bien los datos, mirar bien que también es un problema de base y de cómo está hecho ese cálculo interanual. Así que echarle un ojillo a eso y revisar sobre todo que esos datos sean continuados y se mantengan. Porque ya vimos cómo Italia se iba prácticamente al negativo y luego repuntaba. Porque, como viene repitiendo, el Banco de Inglaterra necesita más evidencia sobre la modelación de los salarios, entre otras cosas, antes de comenzar a suavizar su política monetaria. Además, ya sabemos, lo enfatizó el gobernador, que iban a procurar no interferir en la campaña electoral con lo que se descarta. Cualquier movimiento en la decisión de mañana del Banco de Inglaterra, el escenario que más se contempla es una sola bajada y veríamos si llega en la que tienen la cita a principios del mes de agosto. Sectores, Borja, hacemos mal cuando decimos que solo sube la tecnología, ¿no? Porque esta mañana hacíamos un repaso, hacíamos balance a sectoriales americanos, semiconductores 90% en el año, pero financiero más 14, pharma más 15, industrial más 20, que hay mundo más allá de los fabricantes de chips. Claro, no es lo mismo que suba a que se note que suban. Entonces, sabemos que tecnología tiene un peso muy, muy grande en los grandes índices americanos y en los globales. Y entonces, cuando sube, se nota. Entonces, cuando tenemos unas subidas, pues a lo mejor en sector automóvil o en sector pharma, como bien comentabas, no son tan notables a nivel general. Las nota el accionista o las nota el inversor que tiene ese sector, pero no lo nota en general. Y sobre todo, con los pesos que tienen. Estamos hablando de que esos magníficos 7 tienen un peso grandísimo en todos los índices. Entonces, cuando les va bien se nota mucho y cuando les va mal también. Ya era la estrategia más seguida, que ayer lo conocíamos, lo de largos en las magníficas, ¿no? Principal, una de las conclusiones de la encuesta ayer conocida a gestores por parte de Bank of America. 91.533, en 18.51 nos metemos ya en harina. 609.22.47.16. También pueden interactuar los oyentes con nosotros a través del canal de YouTube, el streaming, donde siempre les animamos a suscribirse. Empezamos con una nota de voz. Salmo, vamos al WhatsApp. Buenas tardes, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Arroyo de la Encomienda, Valladolid, y le quería preguntar al analista si era buen momento para entrar, por ejemplo, mañana en Caixa, a estos precios que está. Gracias. Fenómeno. Gracias a Bernardo y los precios a los que está CaixaBank, Borja, 5.05, hoy entre bancos que han sido protagonistas, ¿no? Sobre todo Bank Inter con esa absorción de su filial EvoBanco. Bank Inter ha ganado un 1,7, un poquito más Unicaja, 1,8. El interés del oyente está en CaixaBank, 5.05. Entrar mañana o esperar un poquito, ¿qué hacer? Bueno, pues mira, lo que le diría al oyente sobre todo es vigilar, como siempre digo, esa confirmación en lo que son tanto soportes como resistencias. Vemos que tiene trazado claramente además en la zona de los 4,97 más o menos una resistencia y ahora parece que lo está confirmando como soporte y parece que ahora lo está utilizando como resistencia en el día de hoy. Así que confirmar que eso no se quede así. Sí, seguimos con valores IBEX, tenemos IAG, Solaria, Solaria, lo que pasa que nos preguntan todos los días. Tema de renovables, luego iremos con ella. Antes la aerolínea IAG, hoy volví a recuperar los 2 euros, la tienen el euro con 90 Gerardo. Dice que ha hecho carry bastantes veces, ¿no? Lo de una vez coge los 2 euros, siempre la coge por debajo de los 2, la vende por encima de los 2 y si eso de momento dice que le funciona. Ahora bien, de mantenerlas un poquito más a largo, ¿lo es una opción o no? Lo que tenemos que tener en cuenta y hoy además comportamiento muy técnico, como siempre digo, yo me suelo fijar en esas medias. La medida de 50 sesiones, si vemos, hoy ha hecho de stopper en lo que es la mecha de la vela de hoy. Confirmar que no lo está empezando a tomar como resistencia y podamos ver caídas en el valor. Así que por lo tanto, de momento, los ojos ahí, que sea capaz de superar esa resistencia en las medias. Mira, Estelantis, BMW, me la pongo para luego echarles un vistazo a fabricantes de coches. Buenas tardes, consulta para el analista, pregunta por Arcapital, de momento no, Arcelor y CaixaBank, esta última ya la hemos analizado, ArcelorMittal. Entiendo que cuando hablamos de Arcelor hablamos de la cotizada nacional, ¿verdad? Sí, MT, ¿no? MT, eso es. Pues mira, lo que vemos y lo que está muy claro es que a partir de la pérdida del nivel de los 23.46, que era un soporte histórico, se ha venido abajo, parece que se está desinflando. Y vemos también como ahora mismo está trazando una death cross, si la gente se puede fijar en el gráfico, muy muy clara. Creo que lo primero sería una zona en la cual se estabilizase el precio, que parece que puede ser esa vela del lunes, de esta semana. Y a partir de ahí que consiga recuperar las medias y esperar a ese nivel del 23.4, hasta ese nivel yo creo que no entraría. Y apetecibles utilities. Quisiera saber qué opina la analista de comprar Iberdrola o Redella a precios, cotizaciones actuales. ¿Cuál le parecería más interesante? Gracias. Bueno, creo que ahora mismo lo importante y sobre todo es el horizonte temporal en esas compañías. Sabemos que se suelen beneficiar de esas bajadas de tipos de interés por el elevado ratio de endeudamiento que tienen y esos costes de financiación. Pero también tenemos que tener claro que los tipos se pueden mantener durante más tiempo de lo que pensamos. Por lo tanto, creo que para una inversión en medio o largo plazo, esas utilities con más exposición a renovables, para un corto o medio plazo, sin tanto renovable en cartera. ¿Niveles de Iberdrola hay? ¿Alguno interesante en el gráfico? Vamos a verlo. Pues mira, Iberdrola, el nivel que no debería de perder, estaríamos hablando de la zona de los 11.90, más o menos. Ese es el nivel que no debería perder y parece que tiene un canal lateral hasta los 12.41. Siempre que esté dentro de ese rango, pues creo que sería un movimiento más lateral. Y cualquiera de ellos que rompa tanto por encima como por abajo, sería el momento de mirar esa disruptiva y mirar si interesa entrar en el valor. ¿Y retos del gráfico de Redella? ¿17,33 ha ganado un 0,9? Bueno, situación completamente distinta. Redella estamos viendo cómo tiene una Golden Cross en marzo del 24, cómo va subiendo y cómo va respetando como soportes a medida de las 50 sesiones. Va retrocediendo, pero de manera, digamos, técnica y está ahora mismo cotizando en los máximos de estos últimos meses. Así que, por lo tanto, creo que sigue siendo atractivo y si está adentro, permanecería. Tocamos renovables, Borja. Audax, a ver si la... Preguntó un cliente si la ven con fuerza, a ver el precio. En el euro con 85. Creen que puede, a ver, creen que puede romper con fuerza los 2 euros y luego rey metal. Pero Audax, y luego te consultó sobre Solaria. Pues muy de la mano con lo que hablábamos. Audax, uno de los mayores inconvenientes que ha tenido para ese crecimiento es ese coste de financiación. Vemos como cada vez ese crecimiento se está endeudando más y es lo que también destaca un poco. Así que diría que lo que debemos tener en cuenta, lo primero, es que no rompa la media de 50 sesiones que actualmente está utilizando como soporte. A partir de ahí creo que el nivel clave estaría más o menos en los saltos de principios de junio, que es en ese nivel de 2, que tiene una resistencia tanto técnica como psicológica. Sabemos, en esos valores un poco más centrados. Y creo que esperaría una confirmación que no tanto a una ruptura. Solaria. Solaria. Un oyente se está planteando acumular. No nos dice el precio, al que tiene la primera compra, 11,85 es el de hoy. Además Solaria que hoy ha sido un colateral de esa alemana que... SMA Solar, más de un 30. Más de un 30 por esas caídas un poco también en esa fabricación. Bueno, parece que está un poco recuperando. Solaria es un valor que ha sufrido en este año 2024. También sufría una descross y parece que ahora la está intentando corregir. Creo que el lugar perfecto sería por encima de los 12,40 y cogiendo el cruce de medias. Solaria le queda un poquito hasta alcanzar esos niveles, 11,85 y ha perdido un 1,09 por ciento. Ese profile warning de la alemana de SMA Solar, que citaba además toda la incertidumbre política. Mercado Continuo. Buenas tardes. ¿Cómo ve el señor Borja de Castro? A Plus Services. ¿Y qué cree que puede pasar con la acción para los que no han acudido a la OPA? Pregunta Pablo desde Madrid. Bueno, siempre hay que ser conscientes que en momentos en los cuales, como ya vivimos por ejemplo con Naturgy, esa OPA, hay que ser conscientes de que se excluye un poco lo que es el funcionamiento del negocio y entran más esas variables de negociación, esas variables también de acuerdos, por lo tanto puede haber una mayor volatilidad, etc. Entonces creo que en esos momentos, por lo menos en mi juicio personal, no soy el que más a favor está de entrar en esos momentos. Entonces creo que de momento calma, ver por dónde se resuelve y con qué acuerdos se resuelve y a partir de ahí ver, luego seguir el funcionamiento de la acción para ver si sigue generando esas cuotas de negocio, si consigue mejorar o si con ese consejo un poco cambiado consigue dar un poco de aire fresco. Seguimos en Mercado Español. Miramos a Colonial, que creo que va por este valor. Buenas tardes. Mire, quisiera preguntar al analista, uno de ellos, que si me podían indicar qué debo hacer con Colonial, porque he oído que, bueno, la empresa iba a hacer una ampliación o algo así, las tengo desde 5,50, 5,60, desde hace mucho tiempo. ¿Me podrían ayudar con este valor si debo permanecer en él, si hay ampliación a acudir o que me expliquen un poquito si ellos tienen más conocimiento de cómo está actuando la empresa con estas acciones? Muchas gracias. Buenas tardes. Colonial, ¿no?, que aprobó ya ampliar capital para que Criteria, el holding inversor de Caixa, se convierta en su primer accionista o y además descontaba dividiendo que abona próximos días. Colonial. Sí, bueno, lo que estamos viendo en Colonial, sobre todo, es cómo hay una indecisión en cuanto a medias. Vemos cómo en diciembre tenía una Golden Cross que volvía a deshacer como Death Cross en marzo y que ahora, más o menos en principios de junio, vuelve a tener. Creo que lo primero que tenemos que buscar en el valor es una decisión, porque si vemos desde principios de año hasta ahora, lo que ha tenido ha sido vaivenes, digamos, impulsos, retrocesos, pero prácticamente moviéndose en una línea lateral. Creo que la primera confirmación estaría por encima de los 6,10, consolidando ese nivel que no ha podido en este último mes. También comentabas sobre Colonial, consulta que nos llega ahora. ¿Cómo la ves? Tras la caída de hoy, soportes y resistencias compradas a 6,40. Pues si fuese 6,40 creo que lo, bueno, ya es imposible, pero lo hubiese puesto en ese 6,10, un poquito más abajo. Si no, siguiente nivel y que no debería de perderlo, sería el 5,37. Deberes que le ponemos a Colonial. Robi, bueno, a ver, son tres valores. ¿Qué le parece al analista entrar en A3 Media y en línea directa? Ayer también hablamos aquí ayer con Mar Ribes de las aseguradoras, hoy también nos las ha mencionado Alfonso de Gregorio desde Finances Value, nutriéndose sus fondos de sector asegurador. A3 Media, línea directa para entrar, oyente que está invertido luego en Robi con ganancias, pero no sé si vender, pues no hace más que bajar o bien esperar. Venga, una por una, A3 Media. A3 Media no es una compañía que llevaría en cartera ahora mismo, lo estamos viendo con una caída grande, cruce de medias además de manera bastante vertical y con un gap que nunca suele ser bueno y además que parece que va con previsiones a caer hacia esos niveles de más o menos los cuatro, así que de momento cautela. ¿Línea directa? En cuanto a línea directa, además hablábamos del gran negocio que ha sido, sobre todo esas reaseguradoras, esas grandes como puede ser Múnich allí en Alemania, pero que ha funcionado muy bien. Línea directa además que rompía, digamos, más o menos en abril ese euro que tanto la estaba sosteniendo y que a partir de ahí volaba. Creo que ahora una corrección sana y parece que está volviendo a superar. Creo que un punto bueno de entrada, a lo mejor con ese tipo de orden, ese orden stop a lo mejor de compra, puede estar si supera esos saltos del 1.20. Y Roby, que no hace más que caer, a ver, a ver que le pongo el gráfico, bueno, el máximo del año 91,50 del año, lo tocó a finales de mayo y hoy en los 85, los ha clavado a cierre. Muy importante además la vela de hoy. Si nos damos cuenta, ninguna parte de la vela, ni siquiera la mecha, es capaz de superar esa medida de 50 sesiones. Creo que van a ser muy importantes estas sesiones y sobre todo el cierre de semana, que consiga recuperar esa medida de 50 sesiones para volver, digamos, por lo menos a una línea conservadora o alcista. Si no, podemos empezar a ver caer el valor. Venga, y dos más del mercado español y ya nos metemos con compañías internacionales. Fernando, ¿qué opina la analista de Logista? Compradas a 25,70, esa es la primera. Logista, a ver, que te digo el cierre, en 26,72 más 0,4. Pues mira, Logista además en un valor muy, muy vertical en estos últimos dos meses. Si nos damos cuenta, está teniendo un canal entre los 27,10 y más o menos los 26,10, ese euro de rango, y ahora mismo se encuentra en mediados de ese canal. Diría que tuviésemos en cuenta que si cae por debajo de ese 26,10 puede ser preocupante y para consolidar o tener, digamos, fuerza en las subidas, esperaría que superase ese máximo de los 27,10. Le saca más de 3 euros, Fernando, a Farmamar. Compradas a 30,50, está en 33,70 céntimos. Soportes, resistencias para esta acción. También solicita un stop de protección. Pues mira, creo que ahora mismo está en una zona, además, bastante comprometida, porque tenemos en esa media de las 50 sesiones. Sí que es verdad que parece que está buscando una Golden Cross, que eso sería bueno para el valor, y creo que como zona de stop tendría los 29,90. Creo que eso es la zona máxima que dejaría caer al valor. A partir de ahí intentaría, siempre que a lo mejor le quede muy alejado del precio de entrada, pues a lo mejor ajustarlo más con un stop móvil, darle rango de movilidad hacia arriba y si cae y no nos gusta el aspecto técnico, siempre poder sacar cerquita. Tema de aranceles. A ver, ¿qué está la arancel sobre fabricantes de coches? Que tenemos varios asuntos. Fabricantes de automóviles chinos que quieren imponer ahora aranceles de represalia, los coches de la Unión Europea, ministro alemán, que no va a negociar esos aranceles puestos a nivel comunitario en su viaje a China. A ver cómo está la industria, que tenemos varios, de los tradicionales, también de los eléctricos. NIO, por ejemplo, cotiza en el NISE, dice por aquí un oyente, vehículos eléctricos chinos, ¿cómo afectan los aranceles y si cree que la acción va a remontar? Sobre NIO. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta siempre que hay este tipo de aranceles en productos, digamos, que no son terminados, sino que son esa cadena de producción, es que al final es muy difícil imponerlo al producto final, porque es fácil, digamos, poner una fábrica únicamente de ese ensamblaje o ese embalaje de todo y tenerlo en Europa, y ya saltas, digamos, lo que son esos aranceles. Así que, por lo tanto, creo que no va a tener demasiada relevancia. Creo que lo que sí que tiene relevancia en el sector, también tenemos que ver cómo lo cotiza mañana, es ese chapter 11, esa bancarrota por parte de Fisher, del americano, que sí que es verdad que su historial, ya sabes que no me gustan los coches, no es demasiado bueno, no ha tenido varias empresas y todas ellas han entrado en bancarrota, pero aún así, sí que es verdad que sabemos que siempre que hay noticias en un sector, pues el sector suele descontarlo. Así que atentos ahí y tampoco le debería de venir demasiado bien al sector en general, aunque sea de esos automóviles chinos. La industria automovilística europea, que ya había advertido contra esa imposición de los aranceles, siendo los fabricantes alemanes los más expuestos a cualquier movimiento en contra, casi un tercio de sus ventas no es baladí, procedían de China, fue el año pasado, en 2023. Uno de esos fabricantes alemanes, BMW, pregunta José María, creo que BMW ha tocado soporte y está rebotando, estoy pensando en entrar, ¿cómo lo ve el analista? Bueno, pues sí que es verdad que está en zona de soportes, aunque aún así esperaría una confirmación, a lo mejor un poquito más arriba, si quiere entrar y poner como zona de stop un poquito más abajo de ese soporte de los 86-84, puede ser una buena opción y luego a partir de ahí buscaría los 92-53. Y Estelantis, Fiat, marcas entre otras, oyente que las tiene con pérdidas del 24%, pregunta si las acepta y se va a otra cosa o se mantiene en ellas, en Estelantis. Pues mira, en este caso vemos cómo parece estar trazando una Death Cross, creo que de momento no es el mejor valor para estar y además si se estabiliza en esa zona, está tomando como soporte lo que fueron resistencias, que eso puede ser positivo, pero como pierda la zona, sobre todo de más o menos los 18-80, sí que a lo mejor es para darle salida al valor. Estelantis cotiza mercado italiano, ¿verdad? Francés. Francés también está. Pues mira, en el francés seguimos con todo lo que ha caído, ¿no? Y supongo que es un oyente que va a buscar las rebajas. Bueno, ahora nos preguntan por Ferrari, luego le echamos un vistazo. Para un inversor extremadamente agresivo, ¿qué valor ve en el mercado francés? Bueno, creo que... Uno, dos, tres, alguno, alguna idea. Creo que podríamos tenerlo agresivo también dependiendo de qué es lo que él considera agresivo. Agresivo él considera una alta volatilidad, agresivo considera que pueda tener buenos rendimientos, que pueda tener malos, entonces es dependiendo también de... O agresivo es comprar algo barato, mala calidad. Claro, entonces ahí tenemos que tener en cuenta qué entiende él por agresivo. En este caso, por ejemplo, un valor agresivo podría ser perfectamente Estelantis. Estamos hablando de un sector que ha sufrido, un sector que parece que ahora no está en el mejor de los momentos, que por cómo se está descontando masas monetarias, cómo se está moviendo un poco la economía, parece que no va a estar en auge y podría ser un sector agresivo. También podríamos tener Air Liquid, por ejemplo, como otro de los sectores que también podría ser agresivo, pero en el otro tono. Y creo que me decantaría por esas dos. Luego, a partir de ahí, sí que es verdad que en contexto general, si considera agresivo volatilidad, ahora mismo lo tenemos en Francia y a lo mejor sería una exposición directa al índice. Ah, K40. De índices hoy no tenemos nada, así que tenemos de valores más europeos. Enseguida cruzamos el charco. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo ve la analista Logitech Internacional? El EOGN es su matrícula en el mercado helvético. Las tiene compradas a 79. Logitech. Bueno, pues Logitech está ahora mismo testando la zona de soporte. Si nos damos cuenta, tiene una zona de soporte en 86-68, que es además justo la mecha de hoy donde ha tocado. Siempre que la consiga mantener, creo que es una corrección también un poco sana desde esos máximos que marcó. Y darnos cuenta de que consiga, pues bueno, tener fuerza para remontar esa zona. Vemos como también el RSI vuelve a zonas más o menos de 50, por lo tanto puede estar buscando fuerza en esa zona. Tenemos un par de, a lo mejor es el mismo oyente, tanto en el YouTube como en el WhatsApp. Miramos ya valores americanos. Texas Instruments. Semiconductores. ¿Este era TXU? No. Es TXN. TXN. Es TXN de semiconductores. TXN. Te leo la del WhatsApp. Me gustaría preguntar al analista por un solo valor que llevo de Estados Unidos para largo plazo. Texas Instruments. Me gustaría saber análisis técnico y si cree que romperá esta vez máximos viendo el gráfico. Bueno, creo que para largo plazo es una de las industrias en las que hay que estar. Sabemos que esos semiconductores van a ser necesarios cada vez más a medida que esa inteligencia artificial y todos esos procesadores vayan creciendo y necesitan todos estos superchips. Y bueno, creo que es necesario para la rotura de esos máximos. Lo primero, una estabilización en la acción que parece que es lo que está teniendo. Y lo segundo, una fortaleza en el RSI que parece que está intentando conseguir. Si nos damos cuenta, cada vez que Texas en este caso hace o intenta esas subidas un poquito más verticales es cuando el RSI baja de los 40. Ahora mismo lo tenemos más o menos en zonas de 60, así que a lo mejor podemos echar un vistazo y cuando se acerque a esas zonas y siempre y cuando la cotización no haya caído demasiado rompiendo soportes puede ser un buen momento. Sobre ruedas, van las tecnologías, semiconductores y chips y muchas de ruedas que seguimos teniendo. Venga, petición popular, soporte de Volkswagen en el DAX. Gracias y como lo ven en relación con otras automovilísticas y luego la consulta de Javier. Tengo Ferrari con ganancias, si las mantiene a largo plazo. Bueno, vamos con Volkswagen. Coches y coches, ¿eh? Saben que me gusta. Bueno, lo que comentaba, el sector en general y siempre hablamos del sector automóvil como algo único, pero realmente no lo es. Tenemos, digamos, tres niveles. Tenemos a Rolls, tenemos a Ferrari en unos márgenes muy altos, luego tenemos a Porsche en una escala un poquito más intermedia y luego ya nos vamos al resto. Por lo tanto, Volkswagen creo que no es lo más atractivo ahora. Estamos viendo cómo está perdiendo, cómo ha perdido además niveles de soporte importantes y parece que su último soporte lo tiene en las zonas de los 106. Así que no sería, digamos, la rama del automóvil en el que habría que estar ahora. ¿Y Ferrari? Ferrari hablamos de otra cosa. Ferrari está en mercado americano, ¿no es la que...? Vamos a mirarlo. Ferrari en mercado americano. A ver. Sí, lo tenemos aquí, Raze en mercado americano, cotizando a 414 dólares. Bueno, lo que estamos viendo al final es una película completamente distinta, como te decía. Esos márgenes han subido, estamos viendo cómo también les va bien, les va mejor en todo ese marketing que dan también las categorías reinas, acaban de ganarle mans y todo eso también se cotiza. Creo que ahora mismo está en un buen punto. Siempre que respete la medida de 50 sesiones es positivo y conseguir, digamos, que en estos momentos no tan buenos, conseguir estabilizarse y subir, pues hará que en momentos mejores, pues funcione bien. Volvemos a la tecnología software empresarial SAP. Estoy dentro con un 5 de pérdidas. Me interesa saber soportes. Vamos, con SAP. ¿Mercado americano o mercado...? Supongo que mercado DAX. Mercado DAX. 176,28. Sí, mercado DAX, entonces. Bueno, pues lo que estamos viendo es cómo está consolidando la media de 50 sesiones. Hemos visto que ha tenido varias rupturas en falso, como el gap ha estado, digamos, justo rozando esas medias y soportándolas, o sea, teniendo como soporte al precio. Diría que lo importante de aquí es, si nos vamos a poner un stop, ponernoslo en el comienzo de ese gap y no en el fin. También en Alemania, Infineon, luego Amazon y Accenture, estas dos últimas en América. Frankfurt, seguimos con Infineon Technologies. Hoy mencionábamos antes al principio las caídas en las tecnológicas, ese sectorial que había perdido un poco de posiciones. Infineon, pues ha sido el que más dentro de Eurostox, menos 3,6% en 34,69. Infineon. Sí, además un valor que vemos que cada vez que, bueno, lo primero comentar que claramente tiene una resistencia en la zona de los 39,39 y a partir de ahí un valor que vemos que cada vez que rompe tanto la alza como la baja a esas medias, sobre reacciona. Cosa importante y también cosa muy técnica. Así que buscar esta semana la vuelta, digamos, a esta media que a lo mejor puede sobre reaccionar y tener un entorno alcista y si no vigilar que no se nos vaya el valor demasiado abajo como a zonas de 31. Venga, mercado americano está cerrado, pero aún así tenemos compañías. Amazon que hoy ha dejado noticias para Europa sigue invirtiendo en centros de datos. 11.000 millones se van para Alemania, servicios en la nube, productos minoristas. Dice que está creciendo su negocio en la mayor economía de Europa. 8.800 millones los va a destinar de aquí a 2026 a ampliar esa infraestructura en la nube de su unidad de Amazon Web Services. Amazon. Amazon la vemos con un comportamiento muy, muy bueno por técnico. Además, ahora está soportada por esa media también de las 50 sesiones y creo que parece tener una resistencia en esa zona de los 186 más o menos. Y como bien comentabas, tanto aquí en España como en Europa como en Estados Unidos se está centrando esa inversión en los centros de datos. Aquí ya sacó, sí, también. En Aragón. Regó bien Aragón, ¿no? En Aragón. También los centros de datos. Y como comento siempre, creo que en el mundo de las inversiones no hay que centrarse solo en el actor principal, sino en lo que lo rodea. Y hay que echar un ojo a quién está construyendo esos centros de datos, quién tiene gran exposición, como es ACS aquí en Europa. Y también, como bien comentabas en el pasado, todas esas socimis que están derivando un poco también su negocio a... El real estate comercial, oficinas, centros de datos. Que al final, digamos que viene bien tanto por negocio como por nombre. Sabemos que esa exposición al inmobiliario comercial no ha sido demasiado buena en este último año, con subiendo esos rating de endeudamientos, Estados Unidos, etcétera, y que no se quiere contagiar a Europa. Y luego, ¿quién le suministra también energía? Porque consumen mucho. Efectivamente, y además estamos viendo cómo la prioridad en los acuerdos está siendo que sea también a través de energía solar. Así que tenemos que echar un ojo a quién va a ser el proveedor de todo ello. Greenergy, yo creo que por ahí apuntaba algo en un informe, perdón, esta semana Bank of America, con centros de datos y tal, que le empezó la cobertura al valor. A ver, Accenture, ACN, Mercado Americano. Era el oyente que también preguntaba por Infineon y por Amazon. Pues mira, Accenture además en una situación muy distinta. Tenemos una death cross clara en mayo y a partir de ahí caídas en el valor. Creo que lo primero que tiene que hacer Accenture es encontrar un punto de suelo. Parece que lo puede estar encontrando en la zona de los 278, pero hay que verificarlo, que no sea un simple parón, como tuvo más o menos por mayo, y la siguiente bajada sería ya en la zona de los 261, así que hay que vigilar de cerca el valor. Safran, esta es industrial, ¿no? Buenas tardes, que le parecería al analista hacer una entradita. La francesa estamos hablando, ¿verdad? Safran, sí. A ver. Pues en este caso sí que parece que está confirmando esa zona de soporte en los 200 justos. Y con esa parte de defensa sí que parece que está repuntando un poco. Además el RSI en zonas bajitas, cerca de los 30, puede ser a lo mejor una buena entrada en corto plazo y sobre todo si corrobora o consolida la media de las 50 sesiones. A ver, te estaba localizando por ligar, ¿no? Industrias de defensa, aquí la tengo. ¿Sigue siendo alcista, Reinmetall, la alemana? Reinmetall es un valor que ha tenido buen desarrollo en ciertas partes, digamos, del año. También muy ligado a todo ese gasto y a toda esa defensa. Más por lo que es la producción y no tanto por lo que es el desarrollo directo, pero que parece que no lo está consiguiendo consolidarlo y que no es válido aún así para la acción. Vemos cómo ha perdido la media de las 50 sesiones, se está perdiendo zonas de soportes importantes, así que de momento no sería el valor que vería para entrar ahora mismo. Deckers. A ver, a ver qué se dice. Deckers Outdoors, ¿hablamos? O Stanley Black and Deckers. Deckers. Entiendo que se refiere a Deck. D-E-C-K, sí, es su tíker en el Nise. Nos dice solo Deckers para entrar. Ollente que también preguntaba por Infineon. Pues mira, estamos viendo cómo hay un gap alcista, claro, en Deckers, lo que pasa es que podemos ver cómo a lo mejor tiende a ir a esos 958, 960 para confirmar esa zona, cerrar ese gap y a partir de ahí tener crecimiento. Así que hay que observar que no puede atender a ir a esa zona. Por el restante, estamos viendo cómo es un valor alcista, claro, y cómo también estaba un poco en zona de sobrecompra por el RSI y parece que está corrigiendo. IAG, lo que pasa es que esta consulta, claro, hablábamos al principio, ¿no?, de mañana reunión del Banco de Inglaterra. Estoy comprado en IAG y estaba pensando en aumentar mi posición, pero esta vez en libras. Claro, comprarlo en la bolsa de Londres. ¿Es un cambio favorable o no? Diría que, aún así, sí, si su estrategia puede ser por carry trade, pero tampoco sería algo demasiado, digamos, ahora mismo visible, puesto que ambos discursos de ambos bancos centrales son un poco similares en cuanto a política monetaria, aparte de los costes que va a tener simplemente por realizar ese cambio, que a lo mejor ya no sale rentable en cuanto al carry trade. Así que, por lo tanto, tanto por la exposición como por cómo se puede comportar la compañía, que va a ser muy similar, te diría que optases por la española, por la nacional. A ver, esta es, no es la primera vez que sale esta pregunta. Por favor, ¿se puede entrar aún en NVIDIA, en ARM, en Supermicro o en AMD? Todos, apunta el oyente Valores Nasdaq. ¿Cuál cree de ellos que sería mejor y en qué precios? ¿Se puede entrar todavía? Siempre se puede entrar. Claro, estamos viendo cómo es una industria que en muy pocos años ha tenido un crecimiento muy grande. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Siempre se habla de, ¿NVIDIA en algún momento puede retroceder? Eso no significa que la compañía vaya a ser mala. Eso significa simplemente que puede estar en niveles de sobrecompra, puede significar que una compañía como NVIDIA, que ha estado dando resultados extraordinarios, simplemente los dé buenos, que eso no es algo malo para la acción, sino que simplemente no son tan buenísimos o tan fuera de lo normal como están siendo hasta ahora. Pero creo que, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta en las cuatro compañías, además por igual, es el horizonte temporal. Si nosotros lo que vamos a buscar es un corto plazo, podemos ver correcciones perfectamente por todas las subidas verticales que hemos tenido, pero en el largo plazo al final es la exposición a una industria que cada vez va a tener más exposición a cada una de las industrias y eso va a generar ese efecto contagio o ese interés compuesto del que siempre hablamos. Así que, por lo tanto, creo que lo importante no es cuál de ellas, sino cuánto tiempo vas a estar en ellas. Vaya nombres que nos cita el oyente y nombres, ideas que te pedimos en la pizarra. La pizarra. ¿Qué nos expones? Pues creo que me voy a quedar con algo nacional, con algo que hemos comentado a lo largo de la sesión, con Bank Inter. Creo que es un banco tradicional que le puede venir muy bien esa incorporación en balance de Evo. Estamos viendo cómo está prácticamente considerada como una de las mejores bancas digitales y cómo cada vez esto va a coger más y más y más volumen de negocio, como nosotros estamos cogiendo, en nuestro caso. Y creo que lo que ha visto es cómo ese crecimiento le iba a venir muy bien dentro del balance. Ha tenido unos años en los cuales era más inversión que esos beneficios que le daba, pero que a partir de ahora ya le sale, digamos, rentable para tener en esa cotización. Mejorar rentabilidad, también reducir costes, objetivos que se traza Bank Inter en la toma de decisión de absorber su filial Evo Banca, es la entidad digital del grupo. Con esa operación la filial íntegramente participada por Bank Inter pasará a formar parte de la estructura de su matriz, integrando también a todos sus clientes, a todas sus áreas de negocio y a todo su personal. A ver, nos da las gracias el oyente de NVIDIA, de ARM, de Supermicro y de AMD. Y por nada, terminar que nos quedan dos minutitos, vamos a coger valores que se nos quedan fuera del mercado español. A ver, bueno, luego Russell 2000 nos piden el índice, un vistazo, pero enseguida lo miramos. A ver, Marathon Digital, línea directa que ya la hemos cogido. Y, ah, de Almiral, que la tenemos por aquí. Almiral, posibilidad de entrada y venga y nos vamos con el Russell 2000. Almiral, Borja. Bueno, Almiral tiene un gráfico y, sobre todo, un cruce de medias muy claro en este finales de mayo. Creo que ahora mismo está consolidando. Sí que es verdad que siempre que respete esa zona de los 9,60 puede ser atractivo para la entrada, pero creo que lo que tenemos que tener claro es un stop muy ceñidito al precio, porque, en el caso de caídas, ya hemos visto como cuando pierde ese nivel, en las dos velas, tanto en junio, el 6 y el 7, las caídas son grandes. Así que tenemos que tener bien atado ese stop. Russell 2000 va a seguir yendo a contracorriente. Ahí hay mucha sensibilidad con expectativas de si hay recortes cerca o lejos en el tiempo, en los tipos de interés. Pequeñas capitalizaciones. Creo que aquí entra lo mismo que hablábamos para el oyente de NVIDIA. Creo que es los tiempos. Creo que es un sector... El horizonte de inversión. Efectivamente. Creo que es un sector el cual está cotizando en unos pers muy atractivos. Estamos viendo cómo también son esas empresas más ágiles y capaces de, digamos, de generar ese negocio. Más bien, no de generarlo, sino de cambiar la manera de generar el negocio a raíz de cómo está la situación económica. Y creo que todavía no ha llegado el momento de esa rotación tan activa porque la inteligencia artificial sigue tirando mucho en las tecnológicas, pero acabará llegando. Las europeas, de todas formas, small caps, puede que tengan más problemas. ¿Están mejor en términos de deuda en comparación con las americanas o no? Claro, es que tenemos una diferencia en el consumidor. El consumidor americano es muy fiel. El consumidor americano, además, consume, digamos, sin mirar demasiado todo, mientras que aquí en Europa el consumidor mira mucho, el consumidor mide y ese pequeño negocio no es tan rentable aquí en Europa, ya que al final todas esas cadenas de valor, esas economías de escala, se lo llevan todo a las grandes. Algunas de las pequeñas, aunque alguna vez han estado en Ibex, bueno, mediana capitalización. Ince, y nos vamos con ella. La papelera, ahora nos entraba también Adidas, nos la guardamos. Mira, por aquí podría tener tendencia al fichaje de Mbappé. Por el Madrid, ¿no? Sí, por el Madrid. ¿Mbappé es imagen Adidas? Mbappé es imagen Adidas, Mbappé es imagen Adidas, que además ha tenido una lesión en la nariz. Bueno, veíamos como la zona clave eran los 3,2. A partir de ahí, prácticamente que lo rompió con un gap alcista claro, ha ido a buscarlo y ahora parece que está teniendo otra vez tendencia alcista. Creo que el punto en el cual consiga romper esa medida de 50 sesiones, sí que podemos ver un impulso alcista en el valor. Adidas, solo decimos, el precio ha terminado en los 215 euros, perdiendo un 0,46%. ¿Tenéis a la vista cursos, webinarios, seminarios en Bancovig? Sí, siempre los tenemos. Siempre sabes que destacamos esa formación y sobre todo a través del Telegram y nuestra página web, que estamos muy activos y colgamos también todos estos consultorios para que después lo puedan volver a ver. Y además con valor, Borja de Castro, Bancovig, agradecidos como siempre, a cuidarse. Muchas gracias. Un saludo.